Muy importante con el Papa Francisco, ayer fue distinguida por la conferencia de la FAO a raíz de la lucha que su gobierno está llevando a cabo contra el hambre y hoy también fue un día muy importante para la Presidenta porque inauguró el pabellón argentino en la Expo Milán. La verdad que si había alguna duda de que Argentina alimenta al mundo fue totalmente despejada en este pabellón que tiene el restaurante más concurrido y más exitoso de toda la Expo Milán. Felicitaciones argentinos, felicitaciones argentinas. La verdad que el tema Argentina te alimenta, pero que no solamente somos eso, no solamente somos alimentos, sino también somos ciencia y tecnología, como queda demostrado en este pabellón fantástico, que muestra la historia de la Argentina, la historia de la Argentina vinculada a la producción agroalimentaria, vinculada a la ciencia y a la tecnología, vinculada también a nuestra historia, a lo que fueron los pueblos originarios, a lo que fueron nuestros abuelos, los inmigrantes y lo que somos hoy, los argentinos, esa identidad tan mezclada, tan plural, tan diversa, tan abierta también a todas las culturas, a todas las religiones. Y la verdad que me siento muy orgullosa como Argentina primero, como Presidenta también de todos los argentinos, en este excelente pabellón que he recorrido con una originalidad, una muestra de lo que es también la diversidad geográfica productiva de la Argentina, paisajística.